Dos Californias Brewster es un grupo exclusivamente de mujeres de Tijuana y San Diego quienes se han unido para producir una cerveza con causa. Ahorita estamos elaborando una cerveza, un estilo porte y el objetivo de esto principalmente es que las ganancias de las ventas de esta cerveza van a ir para poder proporcionar becas al Instituto Tecnológico de Tijuana aquí en la ciudad. Es un esfuerzo binacional entre mujeres de las dos Californias que lo que buscan es apoyar a estudiantes de ingeniería química que su objetivo sea convertirse en productoras de cerveza artesanal. Nosotros como mujeres tenemos que hacer este tipo de cosas, de colaboraciones para poder ir agarrando fuerza. La convivencia nos ayuda a que compartamos experiencias, conocimientos y irnos enriqueciendo. La producción de cerveza es una industria dominada principalmente por hombres que ahora y en el marco del Día Internacional de la Mujer que se conmemora en el mes de marzo buscan motivar con una mayor participación de ellas en esta producción. Poco a poco hemos sido más mujeres de las que estamos en este rubro. Es algo muy bonito, es algo muy interesante. Tiene mucha ingeniería y química que se juntan para hacer lo que es la cerveza. Más aparte, los esfuerzos en conjunto de las mujeres, yo creo que unidas podemos hacer la diferencia. La idea de esta beca surgió con el apoyo del Consulado General de Estados Unidos en Tijuana y ahora, en el marco de los 200 años de las relaciones diplomáticas con México, es que decidieron llevarla a cabo. En los últimos años, las mujeres han estado más de una fuerza en esta industria de cerveza. Entonces, es bueno para ver a este grupo de mujeres que están apoyándose unas a otras para ser más líderes de esta industria en la región. Se espera que este proyecto sea el primero de varios en apoyo a mujeres estudiantes mediante este tipo de iniciativas. En unos días más, se estará realizando el lanzamiento de esta cerveza artesanal elaborada exclusivamente por mujeres. En Tijuana, Alberto Elenes, Unirradio Informa.